Gastón Edul, ¿cómo andas Gastón? Buenas noches, ¿todo bien? Hola Gastón, todo bien, todo bien, por suerte. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, todo bien. Ahí esperándote con el mate para empezar a charlar un ratito con vos. Excelente, va. Sabés que lo primero que me estaba acordando es que cuando arranca la cuarentena, que más o menos nosotros empezamos a hacer lo mismo con la radio, bueno, utilizar este tipo de plataformas también para proponer algo distinto, ¿no? Bueno, yo tengo un programa de rock que se llama Solo Sigue Noche, lo hacemos hace 11 años. Bueno, dijimos, vamos a empezar a hacer entrevistas por acá mientras estamos en cuarentena. Y bueno, arrancamos haciendo entrevistas todos los días, se hizo como una especie de clásico. Y vos hiciste algo similar, como te toca cubrir el mundo independiente, con notas de ex jugadores, con actuales, con gente que tiene que ver con el mundo independiente. y recuerdo que, bueno, inmortalizaste una frase que después en cada vivo, en cada momento, todo el mundo te ponía eso, ¿sabés de lo que estoy hablando, no? Sí, si te llama el Kun. Sí, exacto. Sí, sí. La verdad es que empezó medio, a ver, el otro día contaba que la idea de las entrevistas por Instagram se me ocurrió apenas empezó la cuarentena porque estaba viendo un vivo de Andrés Calamaro, a quien suena mucho, y de pronto, un segundo para el otro, él estaba tocando algo, y en un momento dice, bueno, a ver, dale, voy a invitar a cualquier espectador, aleatoriamente, a serosamente, y elige cualquiera, y se pone a hablar. Y claro, yo a los cinco minutos digo, por acá se puede entrevistar tranquilamente, es decir, es una plataforma de entrevistas, o puede hacer las veces de plataforma de entrevistas. Bueno, y empezó un poco así, y como siempre usé las redes sociales más para trabajar, que por ocio, bueno, no solamente para hincha independiente, sino para todos, estaba bueno porque en ese momento no había mucha televisión, y la verdad es que poder escuchar a protagonistas de su casa me parecía interesante, está bueno, es diferente. Sí, es un buen recurso, ¿no? Es un lindo recurso. Y bueno, justo citabas a Andrés Calamaro, que parece estar transmitiendo las 24 horas del día. Sí, es tremendo, es tremendo. Es directamente un reality lo que hace Andrés Calamaro en Instagram. Es impresionante, es impresionante. Bueno, y un poco vos que sos un hombre de televisión, bueno, también de radio, pero te conocemos esencialmente la gran mayoría por la televisión y por Taze Sports, esto también es una especie de nueva televisión, ¿no? Todo va en camino a las redes sociales, a que todo vaya por acá. Claramente, a ver, para mí es la nueva televisión, primero desde mi generación y de los más chicos también, como tenemos la costumbre muchas veces de remitirnos antes al celular que a la televisión, porque el otro día lo hablaba con mi hermano, hoy un pibe cuando se sienta en un sillón en el cual tiene enfrente una televisión, puede colgarse, antes de prender el televisor, puede colgarse mirando el celular una hora con el televisor en negro, sin prenderlo y después recién lo prende. Es decir, primero pasás por las redes sociales, y como acá es por demanda, lo que pedís lo podés llegar a tener, no tenés que esperar una grilla, por ejemplo, si te gusta mucho un programa de televisión, vos tenés que esperar a determinada hora para ver el programa de televisión. Bueno, acá no, acá es por demanda, es instantáneo, y muy especializado. No sé, si te gusta la cocina, tenés dos o tres programas de televisión, seguís diez o quince influencers de cocina gastronómicos, y tenés eso. Bueno, me parece que paso por ahí también, por facilidades. Sí, está bueno. Y eso que decís vos también, ¿no? Te gusta, además de la comida, no sé, te gusta hacer tragos, buscas un par de gente que se dedica a eso, gente de, bueno, como a mí me gustan también los vinos, no sé, seguís a Alejandro Vigil, que sé yo, Marcelo Peleriti, otros tantos, y ahí te haces como un, bueno, va por ahí la cosa. A mí me encanta, la verdad, que es un nuevo mundo, que están todos, ¿no?, metiéndose hasta en los que más le cuesta, o que rehúsan, o se rehúsan a usarlo, finalmente van a terminar cayendo todos en estos lados, porque si no quedás afuera, básicamente. Lo hablaba el otro día con Juan Chivalerón de Pericos, y él decía, mirá, si vos sos artista, y no compartís lo que haces a través de las redes, algo mal estás haciendo, ¿no? Sí, o hay mucha gente que se lo pierde. Yo digo para algunos compañeros del canal y demás y colegas, yo digo, si no hay foto de la entrevista que hiciste, o un material, o un fragmento para subir las redes, no la hiciste, la entrevista. Es decir, es un poco fatalista lo que yo digo, si no es una manera en la cual trato de graficarlo, ¿no? Pero, obviamente, yo creo que mucha gente, por ejemplo, consume mi trabajo por acá, y no por la televisión, como me pasa muchas veces también, que hay cosas que ven gente de otras generaciones un poco más grande, que están más habituadas a la cultura de la televisión, y no saben lo que está pasando en las redes sociales. Yo hoy considero que si no tenés redes sociales y no las trabajás, estás un poco fuera del circuito, pero bueno, quizás no es la única manera de ver las cosas también. No, además, mirá lo que decís recién, que es muy interesante, porque, por ejemplo, imagínate que vos tenés un móvil con X jugador, X personalidad, vas a hacer un móvil para la televisión. Y el que te está siguiendo las redes, ya sabe que, bueno, en un rato va a estar con tal, ¿entendés? Porque vos ya lo podés anticipar a través de ahí. Y después, si no, se lo pierde en la televisión, ¿no lo vio? Claro, tal cual. Tal cual, absolutamente. Yo trato de vincularlo, de linkearlo todo el tiempo. Si voy a hacer, a ver, yo soy empleado de TIC Sports y trabajo claramente para TIC Sports y lo que hago en mis redes sociales es tratar de volcar lo que hago ahí. Si tengo una entrevista en el canal que está buena y sé que a la gente que me sigue le puede gustar, como fue el otro día, no sé, la entrevista al vicepresidente independiente, la anuncio por acá. Eso de las entrevistas por acá lo voy a seguir haciendo, me gusta la opinión del canal también. Muchas veces no hay lugar para todo lo que yo quiero poner en el canal o de 10 ideas me compran dos para poner al aire porque tampoco es... A ver, yo subo cosas independientes porque trabajo en la cobertura independiente, pero entiendo que quizás independiente no es de interés masivo todo el tiempo, obviamente. El hincha de boca arriba de la raza y de San Lorenzo de pensar que el interés está en sus equipos. Entonces muchas cosas que quizás no puedo meter en televisión las meto acá. Está bien, está muy bien. Está bueno eso. Bueno, si vas a hablar... Vamos, mirá cómo te la hago. Si querés meter a San Lorenzo, hazlo al Torito Rodríguez y garpás de los dos lados. Claro, claro. Intenté, intenté, pero a los jugadores de San Lorenzo no le dejan hablar, entonces, como yo quería hablar independiente también por su paso, porque es lo que a mí me interesaba para los seguidores, la vamos a dejar para más adelante, pero la vamos a hacer. Bien, bien, bien. Bueno, sos, bueno, muy seguidor del fútbol argentino, más allá de tu, digamos, tu carrera como periodista, que me gustaría arrancar que nos cuentes eso un poco. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo arrancaste? Y también imagino que tener a tu hermano en un medio masivo también, ya tenés el apellido, está buenísimo, pero después también es una carga, porque tenés que demostrar que lo podés hacer y que lo haces bien. Lo describiste a la perfección. Claramente, yo empecé a estudiar periodismo por el reflejo de mi hermano y porque cuando Esteban, hay 13 años de diferencia entre Esteban y yo. Cuando Esteban estaba en Radio de la Red con Mariano Clos en ese momento, yo era muy chico y yo mamé de chico todo lo que era el periodismo deportivo, no solamente él en un medio masivo, sino cuando era periodista partidario. Él, por ejemplo, cubría Quilmes para una radio en la cual mucha gente no la escuchaba, pero yo ya me empecé a interesar. Entonces, medio como que no tuve muchas dudas de lo que quería hacer desde mi vida. Obviamente, nadie me da una certeza de que podía trabajar de esto bien y mantenerme con un sueldo digno y poder hacerlo con tranquilidad. Yo estudié en Deportea, pero yo entré en una radio partidaria también de independiente, siendo muy chico, ya estaba en secundaria, yo no había terminado de estudiar la secundaria, y estaba en ese momento, el programa se llamaba Infierno Rojo Radio, que hoy es muy independiente, dicho sea paso, sigo ahí también. Entonces, nada, yo ya he trabajado cuando estaba en la secundaria. Hacía dos horas de aire todos los días de lunes a viernes, cuando salía del colegio. Claro, cuando llegué a Deportea, ya tenía cierta práctica. Como es un oficio de muchas cosas que uno no puede estudiar y la teoría no siempre la trae a la práctica. Bueno, y se fue dando. Yo digo, también hay que tener un poco de suerte. A partir de ahí yo empiezo a estudiar y entro en Radio Mitre a trabajar con Gabriela Nero en el Super Mitre Deportiva. Ella era un salto de calidad porque era una audiencia mucho más masiva. Radio Mitre tiene un encendido espectacular diario. Y, a ver, sin ser preciorativo, ni despreciativo, pero en ese momento trabajaba con Gabriela Nero y yo como no tenía mucha experiencia en el aire me dice, bueno, a ver, voy a darte un club en el cual no tengas mucho aire y, bueno, puedas ir aprendiendo y valga la redundancia. A ver, lo voy a decir claramente. Poder mandarte 200 cagadas al aire sin que quedes muy expuesto porque te vas a equivocar como nos equivocamos todos los días. Me da Lanús. ¿Qué pasa? Ese Lanús jugó bárbaro. Le ganaba Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing, el Oguillermo. Sale campeón de la Copa Sudamericana. Después aparece el Mirón, sale campeón. Y claro, llegó un momento Gastón que tenía aire a la par de Tatu Aguilera que cubría Boca para la radio. Y bueno, eso me hizo saltar Independiente en la radio y después Independiente en el canal, que yo ya en el canal cubría otros equipos más chicos. Bueno, qué bueno, qué bueno, y bueno, yo quería destacar eso porque si no parece que uno puede hacer una carrera en base a un familiar y no es así. te voy a contar un dato más con respecto a eso. Antes de entrar al canal, yo estuve muy cerca también de poder hacerlo antes de lo que lo hice y cuando estaba por entrar me bajaron porque no permitían familiares en la empresa, no había nepotismo, era una política del canal. Y llegado un momento después cuando empecé a tener mucho más aire en la radio decidieron darme una chance como pasante porque yo ya tenía experiencia como cronista radiofónico, no televisivo. Y bueno, empecé cubriendo equipos más chicos, el primer equipo que cubrí fue Arsenal, después pasé a Chacarita, estuve en Defensa y Justicia donde conocí a Ariel Holland muy de cerca porque era casi el único periodista que iba a los entrenamientos entonces nos conocimos muy bien. Conocí a BKSS que después casualmente fue independiente y le fue muy mal pero también y nada, fui haciéndome. Un abrazo grande a todos los que mandan saludos, a Fabián de San Juan, ahí mandaba uno de Neuquén, Franco, Alfredo, a todos. Bueno, esto es otra de las cosas hermosas que tiene esta plataforma, ¿no? de recibir el cariño, puede ser el cariño o no de la gente muchas veces, ¿no? De las dos. Yo recibo las dos, la verdad, para mí, una recomendación con mi experiencia es no tomarse en serio ninguna de las dos. A mí me encanta cuando te mandan mensajes lindos, pero no tomarse en serio ninguna, respetarlo, pero ni cuando te putean, ponerte mal, ni cuando te saludan, ves como hay como Nacho, que me está haciendo un chiste, pues lo conozco de ese amigo, le mando un abrazo. Ahí Estefanía de Misiones, Tomás, a todos. Sí, obvio, y además, acá hay mucha gente que también entra como para, me ha pasado en otras entrevistas que ni siquiera está escuchando, a poner alguna boludez y se va, viste, como me molestan nomás, si te la agarrás con eso, estamos mal, así que bueno. Tal cual. Te decía lo del fútbol argentino, porque cubriste varios equipos como recién enumerabas, hace un tiempo, hace algunas semanas, le hice una nota, bueno, hice a algunos ex jugadores, a algunos jugadores actuales, como Ortigosa, pero le hice a Luis Islas también, y a Diego Maradona Junior, y a todos les propuse de alguna manera armar, si fuesen haciendo el juego de que somos DT, en el caso de Islas no, en el caso de Diego Maradona Maradona Junior tampoco, porque también se recibió, no, le faltan tres meses para recibirse al director técnico, armar un equipo de fútbol argentino, rápidamente, lo primero que se tenga a la cabeza, ¿quién pone eso? Bueno, ¿los once te digo? Los once de cualquier equipo de fútbol argentino, pero que juegan acá en Argentina. Sí, bueno, me quedo con el último tiempo de Andrada en Boca, aunque a Armán y me gustan mucho, lo ponemos. De cuatro lo pongo a gustos, me parece mejor lateral derecho del fútbol argentino, sin lugar a dudas. De dos lo voy a poner a Martínez Cuarta. Alan Franco igual está al nivel, tranquilamente, pero lo vamos a poner a él. Seis. Déjame pensar a quién podemos poner de seis. porque si hago un equipo quiero armar un buen equipo. Claro, obvio. ¿Puedo poner dos centrales derechos para hacer un equipo como yo quiero? ¿Puedo poner a Martínez Cuarta y a Alan Franco a los dos? Porque son dos trenes, son dos grandes fusores. Bien. de tres. La última pone de trece que se cierre bien por las dudas para ayudar ahí un poquito. Entonces lo pongo a Franco de dos y a Martínez Cuarta de seis. Lo pongo a Casco de tres. Ahí va. Claramente. De cinco a eso. Bueno, el medio campo es muy difícil no poner a mucho de River, ¿no? porque funciona muy bien en el equipo. Sí, me imagino. Lo voy a poner a Marcone de cinco. Marcone de cinco. Voy a armarte un 4-3-3. A Marcone de cinco. Nacho Fernández por un lado. Por el otro te voy a poner a... Bueno, me gustan mucho Rojas de Racing. Para mí juega bárbaro. Juega bárbaro. Sí, bueno, ahí me pone como Casco. Casco puede jugar de cuatro y de tres. Pero lo voy a poner en el otro. Lo voy a poner a Borré. Lo voy a poner a... Bueno, Silvio Romero sería goleador del campeonato. Tranquilamente lo puedo poner a Silvio Romero. ¿Tornual? Sí, sí, o lo pongo un poco más abierto a Borré, si querés. A Silvio Romero y el último jugador... A ver, estoy buscando uno de San Lorenzo para no dejar afuera de San Lorenzo. Pero no, 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 no anduvo bien. ¿Tornuales? Los paraguayos. Sí, sí, pero me parece que no sería mucho el ideal. Nahuel Busto de Talleres, ahí está, jugadorazo. Gracias a que me ayudó, Nahuel Busto. Juega muy bien. Bueno, ahora dicen que se fue el mineiro. Te armaste un equipazo. Y si me da la opción de elegir, arma mejor, olvidate. Y sí, obvio. Bueno, igual coinciden algunos con los que te venía repitiendo, bueno, muchos coinciden con el arquero ni hablar. Andrada y Armari, ¿no? La gran mayoría va por ahí. Bustos también, muchos ponen a Bustos por el lateral derecho. Y después en mediocampo es verdad que casi todos ponen a Enzo Pérez y a... Y Enzo Pérez, yo iba a decir Enzo en vez de Marcones. Enzo se reinventó como cinco porque jugaba más adelantado y después le terminó ganando el puesto a Poncio como volante más atrasado y la verdad tiene un primer pase fantástico, salida limpia. Me encanta cómo juega. Es un jugador completísimo. Bien, bueno, después vamos a... Si queremos modificar algo tenemos tiempo todavía después. Ponemos algún suplente. hay uno que nos ponía Ángel Romero. Sí, Gaich tiene un futuro enorme como nueve. Para mí ahora hay mejores en el fútbol argentino pero juega muy bien. Y Ángel Romero tranquilamente podría ser titular. Me voy a quedar con el Carmet porque fue más espontáneo pero Ángel Romero también tiene una categoría muy importante. Óscar también. Los dos. Ahí va. Bueno, porque después vamos a hacer un cortecito de esta parte y lo vamos a subir con el once ideal de Gastón Edula. Así que para que quede esto por ahí. hace un tiempo que estás, más allá de esto que decíamos de las redes sociales y cubriendo al rojo, también estás últimamente con eventos que son solidarios y que también se hacen para los móviles para el canal. ¿Eso surge de dónde? ¿La noticia? ¿Algún productor te dice está esta movida? ¿Se comunican con vos? ¿Cómo es? La armamos entre algún productor de turno y yo también. Por ejemplo, ayer fuimos al club Mariano Moreno que está muy cerca a la cancha independiente de Racing de Avellaneda y el jugador directamente Federico Abruzzi se comunicó conmigo. Tratamos de darle lugar a todos. Muchas veces se comunican con algún productor o algunos cercanos que tengan del canal, pero tratamos de estar en todos esos lugares porque en definitiva es darle un fin, un propósito positivo a una salida al aire, ¿no? Más allá de una salida informativa que yo lo puedo hacer desde mi casa con una aplicación que tengo del canal para salir al aire. Si salgo de casa que sea por algo importante. Y de hecho, la verdad que es un defecto porque, por ejemplo, ayer te contaba que fui al club Mariano Moreno y después de que salimos al aire, al pibe le habían roto el celular a mensajes con diferentes personas que vieron la nota y querían y se acercaron, de hecho, el mismo día, la noche, a hacer donaciones. Lo mismo pasó cuando fuimos a San Francisco Solano en el barrio de Joaquín Pucheta, el arquero del Bois. Terminó de salir al aire y le llovieron donaciones. Por eso es algo que quiero seguir haciendo y que vamos a seguir haciendo. Está bueno, eso está bueno resaltarlo. Esto de que le está pasando a todos, no solo a los periodistas, pero bueno, en tu caso en particular, porque también le pasa a los músicos y a la mayoría de las personas con esto de la pandemia y la cuarentena que hay que reinventarse, ¿no? Reinventarse. Y en tu caso, ¿qué se hace cuando no hay fútbol, ¿no? Porque igual, obviamente, hay novedades, mercado de pases, hay otras cosas en carrera, pero es difícil cuando no hay fútbol. Sobre todo si es un programa, en el caso de hacer un móvil o salir así, como te pasa a vos, tenés algo que decir y salís airoso, digamos, pero con un programa en vivo todos los días debe ser un tema, ¿no? ¿Qué hablamos hoy? Ayer hablamos de esto, ¿qué hablamos mañana? Si no hay fútbol, no hay nada, ¿qué se puede hacer? Y lo más complicado de eso, Gastón, es en el afán de tener que llenar de contenido un programa, no caer en algo vacío, obsoleto, remanido, o inclusive llevar a exagerar algo para hacer de eso un tema. Por eso es complicado, obviamente. En mi caso, como yo cubro independiente y ahora independiente está atravesando un momento total vertiginoso dirigencialmente y de reestructuración económica, con decisiones en el medio, la verdad es que yo en ese sentido tengo temas, hoy voy a una reunión, mañana voy a ver otra cosa, hacemos entrevistas, pero la verdad es que es complicado, porque al mismo tiempo es una industria más que está parada, que está caduca como cualquier otra industria, no sé, estamos hablando de los peluqueros, por ejemplo, que es uno de los temas importantes, porque hay gente que no puede generar ingresos y hace tres meses no genera ingresos. En esta ocasión, el fútbol también está parado, y si bien quizás los deportistas de élite, que son los que juegan en equipos grandes, no la pasan mal, el resto la pasa mal, periodistas, jugadores de ascenso, que son la gran mayoría, entonces es difícil, por eso hay una presión también mediática para que se vuelva a jugar al fútbol, cuando todos sabemos que en realidad hoy no están dadas las condiciones sanitarias para que se pueda volver a jugar al fútbol, no están dadas, pero es algo complicado. ¿Qué se dice, vos que estás todo el día ahí en el mundo independiente y en el fútbol, que seguramente charlarás con otros colegas, hay una especie de fecha tentativa, en un momento hubo y cada vez se va estirando más, ¿cómo es? Sí, la hubo, la primera fecha tentativa fue septiembre, antes de que llegue el pico a la Argentina, y la verdad es que eso se postergó un poco, ahora GASPA sacó una especie de protocolo, es que es un bosquejo, todavía no es nada oficial, ni está aprobado, para que los planteles por lo menos puedan volver a entrenarse, porque eso es lo que urge, Ya si no se entrenan es porque estamos hablando de que el fútbol está, o el regreso del fútbol está lejísimo, lejísimo, se calcula que para los primeros días de agosto se pueda llegar a entrenarse o la última semana de julio, pero no hay fecha, de lo que sí estamos seguros es que Comebol está haciendo mucha presión para que se jueguen las sudamericanas y las libertadores este año, puede ser en octubre tranquilamente, porque hay plata de promedio, y Comebol, por ejemplo, ya cobró los derechos de televisión por un producto que tiene que mostrar y no lo está mostrando, entonces están preocupados, obviamente que es por dinero, no es por otra cuestión. Bueno, o sea que podría volver el fútbol, pero con la sudamericana. Sí, a nivel continental todo parece, mi cargastón, que va a volver, que este año va a haber fútbol continental, hay que ver qué pasa con el torneo local. Claro, bueno, qué tema, y lo de los clubes también, porque muchos se solventan con la televisación y con las entradas, con los tickets, con los abonos, y en ese sentido muchos clubes y muchos otros que deben decir ahora no pago la cuota, si en total no hay cancha. Y es un problema, la deserción de los socios es un problema grande, yo por eso cuando hablaba con alguno y con otro le decía que el que puede, hay mucha gente que entiendo que tiene menos ingresos y no puede por más que le duela, pero el que puede que siga pagando porque para los clubes es fundamental. Independiente entró en la sudamericana, sí, pasó, recuerdan ese partido con el gol de Bustos en contra del arquero, ahí que, cómo se gritó ese gol el día de la abuela. Fue independiente en primera ronda, iba a ser complicado, no jugó bien ese partido ya en Brasil, pero creo que tampoco merecía caer afuera, así que sí, la verdad que a Independiente le vino bien, también económicamente y para seguir figurando. Sí, sí, sí. Todo indica también a Independiente que algún jugador más se va a ir, ¿no? Se fueron muchos desde Holland para esta parte y los que más se nombra por allí con posibilidad de irse son el arquero Campaña y justamente el 9 de Silvio Romero. ¿Hay alguno más que también tenga chance de partir? Mirá, a esta altura Independiente va a escuchar ofertas por casi todos, salvo algunos casos puntuales. Aprovecho para decirte, Independiente sigue negociando con Pumas por Campaña, para mí si negocian tanto, cuando negocian tanto suele darse porque hay voluntad en ambas partes pero todavía no se lleva un acuerdo. A Silvio Romero por ahora le están buscando un club porque evidentemente no puede pagar su sueldo y están viendo, hay jugadores que por ejemplo, no sé, Benavides jugó poco en Independiente y si Pucineri no lo va a tener en cuenta van a tratar de venderlo. Por ahí también está Brian Romero. Todo depende de las ofertas que lleguen. Por eso digo que el mercado va a armar el equipo Independiente. Obviamente Pucineri pidió refuerzos pero eso va a pasar una vez que Independiente haya vendido. Bueno, tiene que vender sí o sí. Tiene muchos también que vuelven, ¿no? En el caso de Menéndez es uno. Menéndez vuelve. Vuelve. ¿Y si continuará? ¿O eso también depende de una oferta? No, si llega una oferta se evalúa pero hoy hubo una reunión y Pucineri dio el visto bueno para que pueda seguir Independiente. Yo creo que es uno de los jugadores que con los sentamientos puede convencer al técnico. Él, bueno, vuelve Gonzalo Asís que juega lateral por la derecha y estaba en Temperley. Lo mismo Nicolás Messiniti que es 9 y estaba en Temperley. Van a ver qué hacen con Alberto, con Lucas Alberto, porque si no termina renovando Leandro Fernández con una posible salida de Silvio Romero si no se queda con un puesto descubierto básicamente. Así que el que te dice cómo va a ser el plantel Independiente de hoy está mintiendo porque está lleno de incertidumbres todavía. Está bravo el asunto. Pero igual también debe pasar en otros clubes. No te creas que solo... No, obvio, obvio. Económicamente el fútbol va a estar en baja, las ofertas van a ser mucho más bajas, los sueldos se van a reducir y eso va a resentir al fútbol argentino principalmente porque cualquier jugador que tenga una oferta medianamente aceptable de afuera se va. Porque ya va a ganar en dólares, algo que acá no puede hacer. Sí, bueno, hace algunos días escuché en una entrevista que le hicieron al Puma Gigliotti que decía que de alguna manera fue un acierto haberse ido por lo que está pasando hoy en el fútbol argentino. Y es verdad, es verdad. El tema es que, bueno, habló sin casete y capaz que eso sorprende a muchos. Pero es verdad, después que se fue Gigliotti Independiente estuvo en baja deportiva y el país económicamente. Y allá pudo percibir un sueldo mucho más alto que el que tenía en Independiente. Es decir, fue un acierto, sin lugar a dudas fue un acierto de él. Sí, sí. Bueno, obviamente que esto el hincha no lo va a comprender o le cuesta comprender que también el futbolista está trabajando, y que juega en su bolsillo aunque parezca raro pero es así lamentablemente. Sí, eso evalúa mucho lo económico. Den el paso que den. Sean hinchas de un club o no sean hinchas. Si no, acompañan lo económico son casos pero no contados con los dedos de media mano te diría, los que igualmente optan por estar en cierto equipo. Te quería preguntar de tu carrera un sueño como periodista ya seguramente has cumplido muchos destacaba que estás en un gran momento con mucha pantalla con mucho un nivel también por redes sociales pero algo que alguien que quieras entrevistar o algo que te gustaría en un futuro. Mirá, algo que obviamente parece un poco trillado pero que a mí me encantaría poder hacer sería hacer la cobertura de un mundial. Me parece que es el evento máximo para el cual un periodista deportivo pueda tener un trabajo relevante. De igual modo como sueño te diría que es poder trabajar de hacer periodismo toda mi vida por mantenerme. Con lo difícil que es tener un trabajo estable en Argentina me parece que mientras yo pueda hacer mi trabajo con tranquilidad y me dejen hacerlo bien estoy conforme. La verdad es que si después puedo hacer una cobertura relevante como un mundial como como una final de copa mucho mejor porque atrae a mucha más gente pero con poder sostenerme toda mi vida estoy bien. Viste que en los últimos tiempos algunos periodistas cito uno por ejemplo este ay no me sale el nombre Martín Souto compañero del canal confesó que era hincha de boca eso ¿cómo lo vivís vos? porque no dijimos nada que sos hincha ni mucho menos ¿te parece que está bien? cuando te pinta decirlo lo decís yo creo que tiene que haber detrás de ese tipo de decisiones hay una proyección de carrera y qué querés ¿no? de tu carrera yo creo que te puede perjudicar es mi opinión personal cuando sos cronista y vos tenés que asistir presencialmente a diferentes lugares te perjudica porque mucha gente no entiende que vos más allá de ser hincha de un equipo estás haciendo un trabajo y de pronto le tengo que ir a una cancha a la otra a un entrenamiento y quizás la terminás pasando mal o inclusive los propios las propias fuentes a las que uno acude que son dirigentes jugadores allegados etc deciden dejarte de tener cierta relación por esa confesión si sos panelista estás en un piso y te abocás hoy el 95% de la promoción de los programas deportivos es River y Boca nada más si vos te abocás a ser panelista y vos creés que te conviene decir eso porque te da más autoridad para opinar de cierto equipo bienvenido sea hoy a mí no me conviene a mí ese planteo a mí no me conviene todo lo contrario me perjudicaría por eso depende de cada uno está bien está bien quedó 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 más que claro este bueno a tu hermano se le dio de los sueños que decías vos bueno él cubre selección sigue cubriendo selección sigue cubriendo selección es el es el periodista que cubre la selección argentina para TX Sports actualmente bueno ahí imagino que ahí habrás tanteado para con tu hermano para en estas entrevistas que hiciste en este último tiempo por Instagram habrás buscado la palabra al Kun que se dio mirá no yo no hablé con el Kun para hacer una entrevista en el último tiempo no hablé no hablé medio como que surgió ese tema ya sabíamos por dónde venía la mano también o qué piensa él y demás entonces no no lo buscamos porque también aparte yo tengo entendido que la intención de él es estar un tiempo más en Europa antes de volver independiente entonces más allá de eso no lo buscamos yo por lo menos principalmente no lo busqué y la pregunta surgió a quién se la hiciste primero y después bueno casi que se te hizo una obligación seguir preguntándole a los otros flotadores ya al final ya al final era más por porque al primero fue Barco a Barco porque ya lo habíamos hablado en un momento en una charla y surgió el primero fue y después bueno fuimos a ver yo entrevisté gente también que es cercana a él como como en su momento por ejemplo podía ser alguien que quería traer a Bram como podía ser Lorgio Álvarez que lo conocía en el medio figura Biglia también que bueno de pronto está cerca de volver al fútbol argentino en algún momento fue generar eso y bueno es lo que Pucinelli también quiere Pucinelli quiere jugar con un sentido de pertenencia estaría bueno Pucinelli también lo conoce el Kun así que sería sería es evidente que no es el momento hoy mirá yo di mi opinión hace poco y quizás algunos se enojaba y otros no yo comparé los regresos de Milito y Lisandro López que son dos delanteros extraordinarios que volvieron más grandes de la edad que tiene Kun ahora y que con 30 hoy Kun tiene 33 si no me equivoco 32 o 33 que volvieron con 35 años y la rompieron y jugaron bárbaro y sin estar en su 100% ni en su auge deportivo les alcanzó para salir campeón de fútbol local y ahora tranquilamente puede hacer eso es más para mí lo va a hacer no ahora sino más adelante porque vos te fijás si el tipo sigue siendo goleador de la Premier no bajó ni un centímetro su rendimiento ojo eso no lo exime de que si él quisiera volver vuelve mañana pero entiendo que también no tiene ningún tipo de obligación de hacerlo no ni hablar la gente y de los cuales me incluyo también como hincha digo uno le encantaría que vuelva allá sobre todo porque él dijo que iba a volver independiente lo dijo cuando se fue lo repitió varias veces y tuvo gestos lindos cuando dio la vuelta la primera vez creo con el Manchester que salió con una bandera independiente después como que fue bajando decibeles como para que eso no se haga una mira también tiene que haber un contexto tiene que haber un contexto que lo favorezca porque más allá de que muchos dicen que el que quiere vuelve en un contexto malo dar una mano está clarísimo pero cuando vos tenés un jugador de esa élite mundial que directamente está dentro de la mejor de 10 jugadores de todo el mundo de todo el mundo vos tenés que acompañarlo y Abuelo se cansó de decirle y esto te digo porque lo sé en su momento en 2017 en 2018 independiente en una máquina y jugaba realmente muy bien y salió campeón se cansó de decirle algunos jugadores de ese plantel que iba a volver independiente y es cuando se entusiasmó imagínate tener al Kun Agüero y no jugar ni siquiera la Copa Libertadores nada nada ¿viste? ¿qué de yo? obviamente que reitero no lo exime ni de querer volver cuando sea y no importa el contexto pero también es un poco sensato me parece un poco sensato yo sé que el Kun Agüero va a volver y cuando vuelva le va a dar para jugar independiente volvamos a ese 2017 ¿no? ese equipazo que jugaba bárbaro que hacía muchos goles también le hacían goles pero que era un equipo ganador y que jugaba bien bueno ganó en el Maracaná dio la vuelta ¿qué pasó para tener la realidad que tiene el independiente en tan poco tiempo? varios factores fueron varios factores el primero es que cuando cuando ellos cuando esta dirigencia eligió a Holland era una de las tres o cuatro opciones que había estaba en el medio Paolo Montero estaba en el medio Méndez también y apareció Holland yo justo a Holland lo conocía bien porque estaba con una defensa de justicia es más voy a contar una infidencia en un momento dado en un entrenamiento él sabiendo que yo cubrí independiente para la radio Milito era técnico independiente de la nada me pregunta che Gastoni ¿cómo está Milito en el rojo? averigüeme ahí y yo internamente pensaba este está loco dirigió 10 partidos en defensa de justicia y quiere dirigir independiente mira tenía entre ceja y ceja el tipo ¿viste? él me decía yo soy hincha independiente quiero dirigir independiente yo nunca en mi vida me pensé que podía dirigir independiente bueno ya demostrarse un gran técnico pasaron varios factores volviendo a lo que vos me preguntaste el primero un cambio absoluto de personalidad de Holland absoluto y en las decisiones que tomó desde cambiar mucha gente el cuerpo técnico hasta asesorarse con una persona que antes no estaba que es su actual representante hacer muy malas compras proyectar cometer errores muchos errores pero él en la esencia ya había cambiado y el segundo yo creo que fue por fiarse de que los dirigentes como vean que Holland no paraba de acertar confiaron sigamente y eso está mal o vos tenés tenés un filtro vos tenés tenés un filtro más allá de que el tipo sea Gardel tenés que tenés un filtro porque después te pasan estas cosas así que para mí la principal responsabilidad claramente fue la dirigencia y claramente hubo responsabilidad de Holland después muchos se desilusionaron por el paso de BKC pero yo ahí voy a decir algo cuando BKC te llegué a Independiente era el técnico del momento y eso no me lo puede negar nadie había salido subcampeón de campeonato y no salió campeón de casualidad y le ganó a todos los equipos grandes le ganó a River en el Monumental le ganó a Independiente en Avellaneda empató con Racing pero ahí ya fue la última fecha y perdió con Boca pero le había pegado un peludo bárbaro a Boca era el técnico del momento después no le dio para Independiente para nada en muchos aspectos no le dio la situación lo desbordó y cuando vos pagás esa cifra por jugadores es porque no tuviste un asesoramiento de alguien que te diga no, este jugador sí, este jugador no o este jugador sí pero no por esta cifra y ahí está el error garrafal de la dirigencia yo creo que fue por eso los casos de Chávez y Palacio que veo que está comentando la gente son como los más llamativos ¿no? Sí o Chávez por ejemplo era un jugador que bueno no podés pagar dos millones de dólares ni siquiera si querés sacar lo deportivo vas a lo físico y te das cuenta que era un jugador que tenía ciertos antecedentes físicos que seleccionaba con mucha recurrencia y vos eso tenés que evaluar antes de hacerlo yo creo que fue por un cúmulo de cosas sí, sí bueno qué tema ¿no? bueno por eso va a ser tan importante el tema del del manager ahora ¿no? también sí están contentos con Boruchaba están contentos con Boruchaba la dirigente está contenta con Boruchaba hoy en la reunión tengo entendido también mostró una ruta de trabajo para decisiones puntuales se está haciendo se está haciendo cargo obviamente que es un trabajo que yo entiendo que para poder evaluarlo tendría que pasar unos meses sorprendió la llegada de Boruchaba por todos los nombres que se habló antes incluso el Rolfi con llamados y demás pero más sorprendió cuando llegó y dijo que no tenía ningún plan eso sí que sorprendió imagino que usted también sí sí sorprendió en esa primera conferencia de prensa yo creo que Burru Burru por ser sincero y frontal y no ponerse el cassette porque hay muchas veces que pasa lo mismo muchas veces pasa lo mismo pero salís con un cassette y zapás quizás quedó muy marcada esa frase ¿no? él después tenía presentado un proyecto pero en ese momento claro que fue una frase desafortunada que llamó mucho la atención obviamente y criticable sí sí qué loco eso también qué importante que es la manera en que comunicas las cosas a veces más allá de que ahora capaz que hace un trabajo de la puta madre independiente le va excelente lo saca campeón y todos vamos a hablar maravillas de Burruchada que si tenemos la independiente lo aman a Burruchada desde toda la vida ¿no? siempre que dirigió otros equipos se venía la cancha abajo para aplaudir al burro más que cuando fue nuestro técnico ¿no? e incluso y pero esa frase qué importante que es también para los técnicos para los dirigentes para todos el 50% el laburo es lo que hacés y el otro 50% cómo lo comunicás de eso no tengo dudas en la política también muchas veces es más importante lo comunicacional que el hecho en sí sí a full a full porque la gente se queda con una frase no importa lo que hiciste sí capaz que ni escuchaban la conferencia entera que estuvo muy buena se quedan con esa frase y y no caigan que se queden con esa frase es totalmente lógico y yo si hubiese visto la conferencia por televisión me hubiese quedado con la misma frase también es verdad es verdad le saco un toque del fútbol la música que bueno nuestro programa en realidad es un programa de es un programa de rock ¿no? pero también nos encanta entrevistar y charlar con con diversos artistas bueno periodistas como tu caso actores hablamos de lo que nos gusta ¿no? pero bueno la música que es algo muy importante en este programa te quería preguntar ¿qué onda? ¿qué escuchás? ¿te gusta ir a recitales? no solamente me gusta sino que no sé yo no concibo una rutina una cotidianidad sin la música porque todo te acompaña todo el tiempo me encanta la música en vivo trato de ver recitales de lo que sea a veces voy a ver bandas que no conozco por el simple hecho que me parece un buen plan ir a ver música en vivo escucho mucho rock te digo algunas bandas simbólicas o más icónicas a las que fui a ver para figurarte ACDC en el último recital Keys los Rolling Stones el último de Paul McCartney hace poco fui a Lollapalooza fui a otro ahora hace poco antes de la pandemia hicieron otro festival por ahí cerca también en el bosque de Palermo y fui los Empty & Plag los vi todos sigo mucho a los hermanos Galaver me gusta me gusta bueno yo tocaba la batería yo tenía una Taurus de cuatro cuerpos que ahora terminé vendiendo pero estudié batería y toco y mi hermano yo tengo otro hermano Guido no solamente Esteban que toca la guitarra muy bien mirá que bien mañana voy a entrevistar un batero ex Divididos a Jorgito Araujo este bueno que pasó que pasó bueno muchísimos años en Divididos ¿no? este mirá vos la música y bueno habías nombrado arrancaste la charla hablando de Calamaro otro Calamaro me parece el rockstar argentino sin ofender a otro ¿no? que tiene otro gusto pero todo me parece que él hace un culto de la letra me parece un músico de la hostia con un oído espectacular que impuso un estilo diferente en Argentina que está vinculado a un artista que es mi favorito que es Joaquín Sabina de una manera particular y lo disfruto a Andrés a Joaquín me parecen fenomenales ¿cómo se lo esperó Andrés el día del partido con Gimnasia en Avellaneda? estuvo cerca de llegar finalmente no se dio pero no se dio tiró la bomba de huma Andrés lo esperaba sí sí lo esperaba hubiese estado bueno de ver hasta bueno él iba mucho él tiene fotos yo tengo fotos de Andrés con con Usuriaga con Luis Islas con Doa hace muchos años iba a la cancha sí él hizo mucho culto del equipo de 94 y 95 claro es verdad es verdad qué equipo ese ¿los recordás? bueno justo me das el pie para nombrar Morron Rochen porque te cuento antes de hacer estas entrevistas por vivo de Instagram durante la tarde me llaman de la radio para vender la nota y hablamos un rato y hoy me propusieron el juego de que me tiraban cualquier palabra y la tenía que nombrar era Morron así que Morron Rochen no nombró fácil de ese equipo del 94 ¿no? qué equipazo ese también igual yo creo que el que más recuerda la gente es el del 2002 y el último de la Sudamericana es que el del 2002 jugaba bárbaro duró poco pero jugaba muy bien muy bien ese equipo jugando una copa la ganaba la ganaba o estaba cerca de ganarla es decir Folter no lo cae porque es lo que jugaba pero si no ganaba una copa y yo estoy convencido que el equipo del 2017 si hubiese jugado la copa Libertadores y no la Sudamericana también la podría haber ganado tranquilamente porque en ese momento era el mejor equipo era el top 3 de Sudamérica en el top 3 de Sudamérica estaba Independiente de hecho en un momento Gallardo dice que contó que quería que su equipo se parezca al Independiente porque en ese momento River había bajado un poco el rendimiento y quería que vuelva a jugar bien y nombró ese equipo jugaba bárbaro y se conjugó todo bueno de hecho pierde con River o que ha eliminado con River en un partido de bueno de muchas polémicas y que lo termina perdiendo mirá imagínate llegó a cuarto sin tener el mismo equipo ya te faltaba el capitán y eso para mí es fundamental no por lo que hace dentro sino también por lo que hace afuera que está Giafico Nicolás Giafico igualmente si Independiente hubiese pasado esa llave uno nunca sabe qué podría haber pasado pero ese equipo podría haber salido campeón de la copa Libertadores tranquilamente sí tenía un gran equipo bueno esperemos que después el laburo de Burro y veremos qué pasa con todo esto del fútbol argentino a ver si si resurge ahí el rojo y se viene una época de muchos pibes me parece Independiente ¿no? de buenos pibes en el mar sí juegan bien bueno es el equipo subcampeón del torneo de reserva jugaron muy bien y juegan muy bien Alan Velasco tiene un futuro extraordinario Chaco Martínez también Lucas González Alan Soñora Tomás Ortega de la terápola izquierda también es una variante de la Fusinelli le gusta mucho Independiente tiene cuatro o cinco pibes en los que apoyarse pero de ninguna manera tiene que cargar todo sobre ello ¿no? por eso Independiente quiere incorporar algún que otro por experiencia bueno como para cerrar ahí un equipo competitivo bueno si todo sale bien entonces capaz que para octubre Independiente tendría que estar jugando Copa Sudamericana Sí tendría que estar jugando la Copa Sudamericana actual que va a tener un papel más preponderante del que muchos quieren porque en realidad como portable general independiente no se clasificó la Copa del próximo año ahí tiene una ventana abierta para poder hacerla y llegar lejos en la Copa Sudamericana así que sí en octubre Bueno la única carta ahí que le queda que es que raro lo de fútbol argentino también ¿no? porque la organización digamos no hubo descensos por ejemplo este año y no los va a haber evidentemente ¿qué otros cambios? bueno lo de la decisión de las copas después de un partido de esa copa de la Superliga que también se terminó ahí ya está todavía falta todo el año que es probable que no se juega pero ya se terminó hace meses ya los clasificados a la Copa del otro año en el fútbol como en la política o a nivel general del país nos falta previsibilidad y ser previsible a largo plazo te garantiza ser claro que te vaya bien ser consecuente y nosotros cambiamos las reglas todos los días así que de esa manera es muy difícil pero bueno es así Gastón ¿dónde te seguimos? ¿qué es lo que siguen en estos próximos días? obviamente siempre cubriendo un mundo independiente para TIC ¿se viene alguna otra nota por Instagram a las que tenías acostumbrado? mirá si todo sale bien voy a tener una nota importante que voy a poner en TIC Sports pero que la voy a volcar acá en arroba Gastón Edul sobre independiente también y tenemos pensado seguir haciendo notas de Instagram obviamente es una de las ideas tampoco me gusta hacer por hacer sino que te dan cierto contenido por eso cuando volvió la promoción del canal y estuvimos abocados a eso dejé de hacer notas por acá pero vamos al canal está muy bien está muy bien bueno y cuando volvieron también a la normalidad digamos ciertos miedos ¿no? esto de salir a la calle de no sé si te toca de vez en cuando ir al canal también y ahora que no no puedo pisar el canal por un protocolo que impuso TIC Sports desde que empecé a hacer exteriores no paso por el canal no paso ni por la puerta me parece acertado es una medida de prevención porque a ver estás exponiendo a todos de hecho para Superfútbol que se promueve hasta el mediodía que antes siempre que había algún tema interesante para hablar podía ir a la mesa ahora lo hago de mi casa tranquilo para prevenir bueno espectacular te vamos a seguir ahí como siempre en las redes y en TIC Sports ojalá que próximamente te toque el próximo mundial ¿es Qatar? ¿es Qatar al final? Qatar 2022 hay que ver si lo había se corría el rumor de que FIFA podía postergarle un año por ahora obviamente falta tanto tiempo imagínate la prioridad número 100 ver qué pasa con el mundial pero bueno veremos veremos si llegamos no tengo mucho tiempo de preparación si no déjame al próximo si no el otro ¿sí sabemos el otro ¿cuál es? 2026 2026 Estados Unidos México Canadá ese está lindo también espectacular espectacular haces playa haces siempre se juegan en junio sí o bueno puedes irte al norte a Canadá haces esquí haces playa en la Riviera Maya si querés en México y después te metés en Yanquilandia en algún parque impresionante bueno ojalá ese lo vemos más posible el del 2022 ojalá que también se dé bueno nunca sabe ojalá que sí pero veremos veremos bueno Gastón un placer haber charlado con vos un buen rato de fútbol mucho independiente soy independiente ¿qué voy a hacer? te pregunto para el independiente aprovechaste gracias Gastón la verdad que bueno estuvo buenísimo y seguí con esto te mando un abrazo enorme dale un gran abrazo y bueno te espero mañana para que veas ahí a otro batero como Jorjito lo voy a estar viendo olvídate lo voy a estar viendo chau chau nos vemos chau Gastón un abrazo enorme chau ahí pasaba Jul periodista de Taze Sports como les decíamos bueno ya saben cubre independiente su sueño es cubrir un mundial se le puede dar tal vez en Qatar o tal vez en el próximo en el del 2026 como decían México Estados Unidos y Canadá bueno hablamos mucho de independiente así que a todos los hinchas del Rojo les mando un gran abrazo y los espero mañana por esta misma plataforma por Instagram vamos a estar haciendo un vivo con Jorge Araujo ex divididos vamos a estar charlando bueno de música de una canción que acaba de sacar junto a Ricardo Moyo nada más y nada menos y bueno hay muchas cosas más así que como siempre los espero en este clásico de nuestra radio de FM Radio Universidad con estos vivos con estas lindas charlas que tenemos con diversos artistas referentes actores músicos y en este caso como hoy periodistas para tener una linda charla en esta cuarentena que parece que va para largo un gran abrazo a todos chau chau necesito Gracias.